Rakitic abre la pelota hacia el costado, Sergi Roberto devuelve, atención que ha ganado la espalda, Rakitic en el mano a mano, busca por arriba, gol del Barcelona, gol del Barcelona en el minuto 25 de partido, con que sutileza diríamos que Alomési levantó la pierna, levantó la pelota con el empeine de la pierna derecha Rakitic superando la salida de Courtois para establecer el 0-1 en el minuto 25 de partido Marca el Barça, Iván Rakitic abre la cuenta del Barcelona Bueno, lo he hecho para hacer fácil, y no es nada fácil, la jugada parece la cosa más sencilla del mundo, Sergi Roberto, uno de los futbolistas menos valorados de este país Y luego el pase de Sergi Roberto lo deja Rakitic en una posición cómoda, pero no es tan fácil como él lo ha hecho para hacer, lo ha hecho con una sutileza tremenda Mucha clase, mucha clase, bueno el gol es producto del dominio del Barça, de un equipo que mueve la pelota en el medio y que aparece por todos lados ¡Gracias!